Es que no saben Ellos no saben Es el Nexo La Joya Music Estoy un poco sordo sin entender lo que sucedió Voy desorientado, este golpe me no dio No veo el olvido, pero creo en el perdón Del amor ya no soy digno, hace tiempo se marcó Hay jugadas de la vida, tal vez Dios se equivocó Tal vez no soy un guerrero, tal vez ni lo soy La avioneta donde iba, mi ego la tiró Tirándome al piso por los suelos me dejó No me quejo la ansiedad, conmigo se quedó Después de cuando ella de mi lado se marchó Todo va marchando, como siempre he querido Aunque no me han querido, aún lo entregué todo Nada será como antes de eso Voy seguro, tras el desorden que he ocasionado No quiero ser el malo, malamente así lo soy Para los ojos que ven, solo lo que ella contó Siempre lo doy todo, esta vez si me excedí Ni todo mi tiempo, hasta deje de sentir Siempre lo doy todo, esta vez si me excedí Ni todo mi tiempo, hasta deje de vivir Su mejor estafa, abuso de confianza Me estás fallando, lo digo sobre la mesa No eres suficiente, escribió en mi cabeza Como juego de azar, jugo con mi destreza La vista levanté, trate, me limpie la cara Sacudí mis manos, tocamos otras puertas La joya apaga la alza, despertamos al villano Después del desamor, el mundo va girando Salimos ya de esta, fundamos una empresa Se mueve la orquesta, agradezco por esta Situaciones malas, oportunidades pocas Vuelta a la página, que feminaz hay muchas Siempre lo doy todo, esta vez si me excedí Ni todo mi tiempo, hasta deje de sentir Siempre lo doy todo, esta vez si me excedí Ni todo mi tiempo, hasta deje de vivir Sí, 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 sí Gracias por ver el video.